presentan legisladores e iniciativa para crear los consejos ciudadanos municipales Villahermosa, Tabasco, a 8 de mayo del 2018 Durante la sesión ordinaria de este martes, integrantes de la sexagésima segunda legislatura presentaron diversas propuestas con la finalidad de brindar a la población tabasqueña leyes y acciones que les permitan mejores condiciones de desarrollo El diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla propuso adicionar el capítulo 7 bis con sus artículos 96 bis de la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco para crear los consejos ciudadanos municipales Dicho consejo, señala la propuesta enviada para su estudio y análisis a la Comisión Ordinaria de Gobernación y puntos constitucionales será en órganos de consulta, análisis y participación ciudadana en cada municipio en temas de medio ambiente, servicios municipales, fomento económico, cultura y recreación violencia contra las mujeres, cultura cívica, desarrollo social, apoyo a las víctimas del delito y seguridad pública municipal A fin de tipificar como delito el sexting envió de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles, la diputada Yolanda Rueda de la Cruz propuso reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco